Pues aquí estamos, aquí continuamos en el recinto de la Sociedad de Carreras de Caballos en las playas de Sanlúcar pero ya nos tenemos que despedir, ya el programa Las Mañanas Contigo se va acabando. Nos vamos a ir hasta Chipio, nos vamos a dejar allí porque ya saben todos ustedes que este verano está teniendo un gran éxito ese local del que es Relaciones Públicas Amador Moedano. Se llama La Quedad, hasta allí pues van todos los grandes hermanos y van muchas personalidades del mundo, sobre todo del corazón. Y otra personalidad también, no sé si del mundo del corazón, pero estoy segura que gran corazón tiene nuestro compañero Toni Galicia. Hasta allí también se va prácticamente todos los fines de semana, así que nosotros vamos a dejar con él, con el buen ambiente que había en La Quedad en Chipiona. Os invito a que os paséis por allí también y a que disfrutéis del sitio y os invito por supuesto a que mañana volváis aquí al recinto de la Sociedad de Carreras de Caballos donde estaremos nosotros también en directo con este programa, Las Mañanas Contigo. Tendremos muchas otras cosas, entrevistas, reportajes y muchas sorpresas. Os dejo con Toni Galisteo, muchas gracias por acompañarnos, sean felices, hasta mañana. Las Mañanas Contigo Muy buenas tardes a todo el mundo, hola mi querida Rocío. Hoy como podrás ver estoy en el fotocall de La Quedad. Os voy a contar las últimas novedades que han pasado por este rinconcito chipionero. Vamos a ver para comenzar lo que pasaba el pasado viernes. Como saben ustedes, Telecinco por aquí, por Chipiona, tres cámaras en directo vía satélite conectaban con Madrid para el programa Salvo a mí. Y vamos a ver, les voy a ofrecer imágenes, esas que están ustedes viendo ya, de cómo se ponía esta avenida de regla con las cámaras de Telecinco. Un auténtico caos, con la calle no se podía pasar, los coches tampoco. Ese puntito de luz blanca que ven ustedes ahí es una de las cámaras. Como pueden apreciar, la puerta de La Quedad se puso abarrotada de gente que quería saber dónde estaba Amador y verlos. No, 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 no. Ten cuidado con este coche que viene boleado, ¿eh? Bien, pues esa era una de las imágenes que como curiosidad les quería mostrar, ya que eso no pudieron verlo ustedes a través de Telecinco. La perspectiva de la que se lió aquí en la puerta de La Quedad. Pues bien, ese mismo viernes tenía lugar aquí por la noche la actuación. Como todos los viernes y sábado ya saben ustedes que hay actuaciones extraordinarias, aparte de las que hay a diario. Y en esta ocasión nos visitaba un dúo sevillano. Ellos eran sibaritas que conjuntamente con Antonio Candela nos ofrecieron un tema que si les parece, escuchamos. Y ya saben que dentro de un momentito dejamos con el fenómeno con mi compadre Antonio Candela y después volveremos con todos ustedes y con fin de fiesta. ¡Díselo, Antonio! Allí está la pared, ahí está la pared que separa tu vida y la mía. ¡Dale! Allí está la pared que no deja que nos acerquemos. Sama mi vida pared que yo la voy a romper cualquier día. Ya lo verás mi querer, tú volverás ese día. No puedo olvidarte, yo no puedo besarte, ni puedo abrazarte, ni sentirte mía. ¡Ay, mía, nada más! ¡Vamos allá! ¡Mía, nada más! Allí está la pared que separa tu vida y la mía. ¡Dale! Allí está la pared que no deja que nos acerquemos. Sama mi vida pared que yo la voy a romper cualquier día. Para que no pueda amar y te cumplir nuestras vidas. ¡Ay, mía, nada más! ¡Ay, mía, nada más! ¡Ah, mía, nada más! ¡Ahí está la pared! ¡Ah, mía, nada más! ¡Ale, mía, Antonio! ¡Dale un aplauso fuerte, como se merece! ¡Pero fuerte, de verdad! ¡Ale! Y ese aplauso también para mi compadre Candela. ¡Os dejamos con él! ¡Pero fuerte aplauso, Sibarita, pedazo de artista de verdad! Muchas gracias. Muy amable. Todavía queda lo mejor. No se vayan. Ahí quedaba ese tema de Sibaritas y Antonio Candela. Uno de tantos temas que cantaron en la noche del viernes. Y pasamos a ver qué es lo que pasaba la noche del sábado. Aparte de la visita de gente, de supervivientes de la isla y de algún que otro conocido como Cantores de Hispali, también tuvimos la visita de un trianero con Tolarte del Mundo, con 24 años que tiene, Luis Tingo. Hizo las delicias de todo el público que estuvo aquí en la queda el sábado por la noche. Una actuación de una hora y cinco minutos exactamente que hizo las delicias de todos los que estábamos aquí. Si les parece, escuchamos uno de esos temas, además muy conocido porque es de Alejandro Sanz, mi marciana. ¡Gracias! 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 ...les puedo contar desde aquí, desde La Quedad... ...esas son las novedades, contarles como anticipo... ...que el próximo sábado, La Quedad celebra su primera gran fiesta... ...y Vicenca va a ser todo un lujo, con diguquis, degustaciones... ...la entrada se puede parar bien en la puerta... ...o se puede comprar por anticipado, en Facebook y otros medios... ...tienen ustedes los requisitos imprescindibles... ...como por ejemplo, venir de blanco, evidentemente... ...pues nada, un beso Rocío y a todos ustedes... ...pues nada, que nos vemos con más novedades la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!